Fuimos a buscar al presidente, al señor Luis Ventura. ¿Tobó? ¿Tobó? Bueno Luis, ¿cómo te tienen estos días a cargo de más infiernos detalles? Y estoy... Victoriano Arena, directo. Estoy muy desgastado con el tener que salir a desmentir todo el tiempo cosas que se inventan. Muchos socios se creen todo lo que se dice en los medios, y la mayoría de las cosas se han inventado mucho, pero bueno, ya está. ¿Pensaste en renunciar en algún momento? Está cansado Luis, está cansado el tema. Bueno, estoy caliente, revuelo todo, me voy al carajo. Está agotado este hombre. Yo qué sé, son expresiones de calentura simplemente. Yo voy a llegar hasta fin de mi gestión, con toda la directiva, que se cumple en diciembre de este año. Y se va. ¿Susana qué va a hacer? Susana va a estar. Va a estar. No hace falta más. Su presencia y su luz alcanza y sobra, y Mirta lo mismo. Van a entregar, no sé, algún premio, alguna distinción. Y después inventaremos o veremos, crearemos a ver qué es lo que pueden hacer. El tema es que estén. Cuando esté el conductor, no quiero manosear más nombres, ¿entendés? Cuando salga el conductor o los conductores, te voy a decir, fulano y me engano. Y listo. ¿De quién depende? Buena dupla esa. Por supuesto. Que se definan. Depende del canal, por supuesto, que va a dar su mirada. Pero no se olviden que el dueño del Martín Fierro es aptra. No se lo olviden nunca. Porque hay veces como que hay gente que cree que el Martín Fierro es de todo. Es de la gente, es de la elección. Pero las decisiones se toman en la asociación. ¿Los nombres que están circulando son los que finalmente van a estar o hay algún nombre nuevo? Hay algunos, hay algunos tapados. ¿Puede haber una sorpresa entonces? Puede ser que incluso pueda llegar a venir alguien del exterior. ¡Epa! Para conducir. Sí, mi falo. Para estar. ¿Lo de Real, lo de este premio, esta mención que se le haría? Todo lo que se habló del homenaje, por supuesto que incluso siempre va a estar propuesto para ser un candidato, un homenaje. Pero nos olvidamos de Polémica con 60 años, nos olvidamos de Telenoche, nos olvidamos de Secretos Verdaderos, nos olvidamos de tantos programas con tantos años. Si vamos a premiar todo por años, me parece que no nos alcanzaría todas las estatuillas del mundo. Bueno, bueno, bueno. Ah, lo agarramos. Yo no puedo creer. Ahí está. Le hago a Maiza, le hago a Windows, así. Ahora le voy a pedir que escuchame una cosa. Hacen otro programa. Dijo algo importante. Sí. Dijo algo, muchas. Pero hay algo que me parece, dice, las decisiones la toma, ojo, ¿eh? Ojo. Se están diciendo muchas cosas, las decisiones importantes la toma la asociación. ¿Ese falo para quién es? ¿Para quién fue ese? ¿Para qué le fue? 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 No, para mí igual les conviene, con todo el amor del mundo, les conviene que se ocupe Telefe, que tiene dinero, tiene figuras, que mejor Telefe haga. Pero y por algo lo hace hace tantos años. Y ya hace el premio Telefe ya dentro de esto. ¿Le puedo hacer dos preguntas a Laura Uffal? No. No sé, a ver, pará, pará que iba a preguntar para buscar a Chávez. ¿Puede, Guampito? ¿Puede responderla? Un momento. Una. Solo dos. Dos. La primera, Marina Calabró dijo en la radio que a Luis Ventura hay una conductora que lo está presionando para que la nomine. Yo sé quién es. ¿Cómo? Yo también. ¿Quién? Sí. Bueno, chiste, bueno, bueno. Es verdad, es verdad, es verdad, y les digo más, les digo más. Piensen en la salud de Ventura. Sí, ¿sí? Están presionando mucho en todos los Martín Fierro, si hay alguien que recibe presiones. Es alguien de este canal. De todos los... ¿La conductora? ¿Sos vos, Lucía? No, no, te voy a decir una cosa. ¿Es esta? Ya ponen entera, ya el año pasado pusieron entera de juicio un premio. ¿Te acordás? Que salimos a discones, en el baño, todo. Sí. Porque siempre. ¿Quién es? No, chicos. Pregunta número dos. Pregunta número dos. ¿Pregunta de Salventura en época de Martín Fierro? Claro. No soy, yo era un chiste. No soy, yo era un chiste, yo era un chiste, yo era un chiste, yo era un chiste, yo era un chiste. Igual es siquiera me da la cara para ver si está nominada, por favor. Igual es obvio. En el... Pregunta número dos. Sí. ¿Es verdad que puede ser que el conductor de los Martín Fierro lo traigan del exterior? ¡Ey, no! ¿A los cinco minutos? A todos nos dijeron que no. Que no, ah, ok. Del exterior que está ahí. ¿Qué pasa? ¿No, no, no. ¿Tiene tanta gente que tiene ahí frisada dando huevos? No, no, otro conductor de afuera, de otro país. Que él no quiere dar más nombre. Era un momento donde dice, y si viene alguien del exterior. Es Ventura que lo que dice. Ah, el exterior. Bueno, vamos.